Oí de todos, este es un hombre preparado, la esperanza llegó a nuestro lado. ¿Cómo Lledín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Lledín? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quintana, Quintana. ¿Cómo Lledín? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quintana, Quintana. Diz que en Madrid no contamos, invisibles porque no votamos, pero aquí estamos, y todo esto va a cambiar. Xuntos por la rúa, ahora ímos votar. Escoita de gente, es tiempo para algo diferente. O que precisamos, es un nuevo presidente. ¿Cómo Lledín? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quintana, Quintana. ¿Cómo Lledín? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quintana, Quintana. Osa Coruña, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana. Ponte adreses, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana. Eos de Lugo, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana, Quintana. ¿Cómo Lledín? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quintana, Quintana. Nesta gran nación, zai falla predisposición, para no esquecer a emigración. E doado culpar a cuna xente, porque Galiza ha estado entre. ¡Experta! Imos a elixir a quien nos defenda. ¡Experta! Imos a elixir a quien nos defenda. Quintana, Quintana, Quintana. ¿Cómo Lledín? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quintana, Quintana. Ouran Sanz, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana. Osa Santiago, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana, Quintana. Osa Ferrol, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana. El inimigo, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana. Vila García, ¿cómo se llama? Quintana, Quintana. Galegos, ¿cómo tienen? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Quintana. La esperanza chegou a nuestro lado. Este hombre está preparado. Escoita de gente. Es tiempo para algo diferente. O que precisamos es un nuevo presidente. ¿Cómo Lledín? Quintana, Quintana, Quintana. Quintana. ¿Cómo se llama? Quintana. ¡Gracias!